Soy parrandero y gozar la vida es lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el trago y las mujeres Soy parrandero y gozar la vida es lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el trago y las mujeres No tengo horario, nadie me manda, vivo la vida Sin compromiso, solo con mi alma, sigo soltero No tengo horario, nadie me manda, vivo la vida Sin compromiso, solo con mi alma, sigo soltero Soy parrandero y gozar la vida es lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el trago y las mujeres Soy parrandero y gozar la vida es lo que más quiero Yo soy alegre, me gusta el trago y las mujeres Levanten las manos los parranderos y los chelenos Vamos bailando el zapateadito del parrandero Levanten las manos los parrandero Y los chilenos y los chilenos vamos bailando el zapateadito del parrandero Y los chilenos y los chilenos vamos bailando el zapateadito del parrandero Levanten las manos los parrandero Y los chilenos y los chilenos y los chilenos vamos bailando el zapateadito del parrandero Levanten las manos los chilenos y los chilenos y los chilenos vamos bailando el zapateadito del parrandero Música 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 Gracias.